Estamos orgullosos hoy de recibir acá a la Facultad de Humanidades con su decana y específicamente al Departamento de Turismo, que es el departamento que agrupa las carreras de guía de turismo y licenciatura en turismo de la facultad en la que estudié yo. Así que hoy estamos acá en ese marco de camino a los 40 años, debatiendo junto con representantes del sector privado, junto con representantes del sector docente de la facultad y nosotros también representando al gobierno de turismo acá en Puerto Iguazú y orgullosos de poder producir conocimiento en conjunto con esta gente que también ellos siguen capacitándose y qué mejor ejemplo para nuestros jóvenes que nosotros siempre estamos insistiéndolos que tienen que capacitarse. Uno cuando estudia lo que sí tiene en mente es que el techo no existe, el techo se lo pone uno de acuerdo a lo que vas cargando a tu producto personal, que sos vos como persona, estudiando, realizando cursos, capacitándote. Entonces eso es lo que tienen que visualizar nuestros jóvenes, estudiar para que el techo hacia arriba esté abierto. Muy felices por el trabajo y por los resultados, realmente un trabajo muy fuerte en equipo tanto con el sector privado como con el Ministerio de Turismo de la provincia y el Ministerio de Turismo de la Nación en todo lo que tiene que ver con la promoción. Y sabemos que también en julio llega Andes, el 3 de julio vamos a tener el vuelo inaugural de Andes a nuestro destino, se viene la temporada alta y estamos viendo resultados, ahora estamos enterándonos que estamos entre los destinos más visitados y más el destino más elegido para estas páginas que manejan información de turistas del mundo y que ellos nos den ese dato, nosotros realmente nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir trabajando en esta línea.